La forma en la que nos movemos está cambiando a pasos agigantados. ¿Sabías que ya no es necesario cargar con todo para irte unos días de vacaciones? Tantan Kids te lo pone fácil. Alquila, disfruta y olvídate de cargar el maletero. Eliges el producto en su web. Escoge las fechas. Indica dónde deseas recibir el producto. ¡Y disfrútalo! Y cuando se acaben tus vacaciones, mételo en la caja y un mensajero se encargará del resto. Así de fácil. Tantan Kids disponen de las sillas más ligeras del mercado. De plegado fácil y súper compactas, que ocupan muy poco espacio en el maletero. Y todo para que moverte con ellas sea cómodo y sencillo. Todo lo que necesitas este verano está en Tantan Kids.